5 en el skin hit marker, ¿verdad? ¡Uff! 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 ¡Que caía el corate, el back to back! Va, ha sido cuafí partida, seguro La 5 en el skin hit marker Me cago en la puta ¡Coño! Siempre me pasa eso en esas vías de tren en concreto No sé qué le pasa o a mi juego O a este mapa conmigo O yo qué sé, pero La que he fallado, tío Bueno, no sé qué ha sido siquiera ¡Me cago en la puta! ¡Lol! Las dos olas de calor ahí Tío ¿Vosotros qué me tienen que marcar estas cosas tan chulas? De verdad No hubiera sido nada Pero oye, estaba en rachita Oye, a lo mejor cae algo Mensaje Mensaje del morenito 21 Pensaba que erais mejores Vaya mierda de youtubers Me he hecho 30-10 Hay 30 no sé qué Con el locus La mierda esta Y... Pues vale Bueno, vale, ok Ha sido guafi, ¿verdad? ¿Sabéis a qué me ha recordado el tío del Draco? Ahora que lo pienso Cuando ha empezado la partida esta A las típicas así pelis de guerra de... Más medievales y tal Cuando no había armas y todas esas cosas A... Me ha recordado, tío A... En plan Un ejército que va y carga contra el otro Y se pone en plan ¡Uuuh! Gritar y todo eso, tío Me ha recordado A eso, se ha clavado ¡Uuuh! Tres cabezas Fallo Kill Y no veo nada porque estoy ciego en el puto radar Me cago en la puta Necesito resistencia electrónica ¡Bueno! 17 a 2 Por la cara No había cuarto No había cuarto Realmente es que no había ningún cuarto Pero lo he intentado, oye Lo he intentado Shoki como no Cortando siempre Pero como no le ha dado esas balas Que guapo estaba eso, tío Me cago en la puta Oye, no estaba grabando la cámara ¡Mierda, tío! Joder Llego a dar lo que acabo de intentar Y tengo closer Me cago en la puta Me cago en la puta Creo que acabo de sacarme una 5 en skin partida Bueno, QAFI partida seguro No sé si ha sido 5S por la velocidad Pero tampoco voy a ponerme a calcular ahora No sé si ha sido 5S por la enthusi relationships No sé si ha sido 5S por la suite No sé si ha sido 5S por la versión No sé si ha sido 5S por laאש Y es que pongo en la segunda Gracias.